Llamas a edificios, que va a ser más grande que el de... Aquí donde es la 30? La 30 es... Aquí no se alcanza a ver, pero aquí queda el portal del Tunado. Sí. Que es el portal del Tunado. Y sigues ahí, coges toda la Boyacá. Y llegas aquí y tú ves que como una de 10 cuadras queda sobre la 30.